Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un nuevo video, hoy voy a enseñarles algunos cursos que podemos tomar en YouTube La Academia de Creadores de YouTube ha facilitado algunos cursos que vamos a ver a continuación Puedes tomar el que te guste, es relacionado todo a YouTube Lo más interesante es que dan certificado por estos cursos que puedes tomar Cada uno dura entre 45 minutos, media hora, una hora, dependiendo del curso que vayas a tomar Estos cursos son bien interesantes porque podemos aprender y también ganar un certificado por estos cursos que hacemos en YouTube Y aquí estamos en YouTube, vemos los cursos que vamos a tomar Y ustedes eligen, si comenzaste un curso y no tienes tiempo para terminarlo, puedes dejarlo Y se queda donde vas, y cuando regreses, continúas donde estabas Sobre todo amigos de YouTube, hasta la próxima